que no viñedo cubre todo el campo ya sea de viñedo viñedo creo que es conjunto de árboles frutales tal vez pero viña así es solo de uva y no se necesita ni echarle azúcar ni nada sino que esa misma agüita ya viene ya con sabor y todo creo que una frontera de honduras acá le fuimos a oriente pero estaba una planta similar a la que ella dice este que está ahí porque por eso este se ocupó para hacer lazo que le llamaban también de ese sacaban y el maguey para el tequila es otro lado hay diferente pero tiene que tener como unos 10 años de que esté el maguey 10 años y luego le abren un pedazo así y le quitan la casca y luego y de esperan de que el agua que va sacando el maguey van haciendo y lo agarran y se lo tomó y es el vino ya mi abuelo de sandillero de donde porque nunca nos invitaba allí hueva hueva y eso no importa ya sigue siendo su abuelo por parte de papá y por parte de mamá y hueva y usa que su mamá de guatemala mi mamá nace aquí en el salvador pero usted tiene descendencia guatemalteca este no pero su abuelo que se fue para allá pero hueva porque no nos invitado y en qué parte en qué estado en qué departamento no me acuerdo muy bien en qué departamento está pero sí en cuatemala lo conocen como chepe peludo así le dije a ver y hueve bien donde es y buscamos un lugar para ir ahí pues sí es que sí sí ahora viera que hay una muchacha bien bonita nano por ejemplo se enamoraron de chapines de una chapina allá empanajachel sí fue cuando fuimos a saltar allá que el de la nadie le saltó y los otros no saltaron ajá número y todavía habla con ella me dijo sí bien bonita por ejemplo a los hombres también le gustan los chapines solo porque dijimos que no iba a hablar nada de eso sí sí pero será chelita era blanquita pero viera que mal nos trataba don pay no trató mal pero pero pues si él notaba que por algo era era cómo me comportó bien pesada era como cajera pero pero a la vez tiraba también y usted está casado para que le preguntó a alguien más y usted está casado y me gusta con el sonrojo de usted porque fue rojo dijo algo como lo de lo como estaba pagando y ahí fue donde le dijo ahí me la tiró la onda no sé que le pide y ese palo que ha nacido en medio del otro es de cuál y ese bueno es malo siempre para que una medicina y por qué crece así en medio de otro usted casualidad de la vida y el que ha nacido así somos nosotros yo pensé que iba a decir que el palo del fondo representa pay por viejo por viejo y deformado y ustedes representan al otro por qué por pantos y listo jajaja jajaja hay un chiste de los palos jajaja y don alonso por de eso jajaja mire este es maguey no no es piña no es piña no es piña o si no es este es donde salen los piñales jajaja jajaja andaban chapeando de abajo aquí en este patrón pero del lado de abajo ajá andaban chapeando y le dice el ah ese es el giote ese es el liso no es el giote si pero ahí le pide el giote y le dicen a el sosiego y dice que eres dios miren el giotón está aquí venganse que rodeemoslo y se van a rodear el gran palo del giote al giote le dice un garrobo negro ajá y yo esperaba ver un gran garrobo negro y después cree que nada es una gran tamaño ajá está bonita entonces si viene lluvia es que si viene pero es que allá arriba va toda a carasuz se va a descargar que carasuz se vio más que aquí cree que no llueve aquí si no es la misma zona no es que se viene allá por 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 huayúa pasa por 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 ataco por tacuba y lo imposible porque es la zona montañosa y como va a terminar bajando allá por por san francisco veniente llueve montonazo ahí ve bastante en el círculo ajá nosotros estamos por la ruta de las flores ajá por la ruta de las flores se va agarra así se llama la ruta de las flores ajá pues si pues si vaya miren este lo que le iba a decir lo que le iba a preguntar don pay porque yo tengo una duda siempre la he tenido porque 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 usted que viejo va de trabajar en estos lados porque de edad no viejo no soy pero miren la duda es la siguiente porque hay partes donde está bastante piedra así como esta parte de aquí que hay bastante piedra si la han venido a como a tirar para hacer algo porque allá si usted se vaya mira ya no hay piedra pero aquí sea bastante piedra entonces no yo lo que le quiero preguntar si en el tiempo que usted trabajó ya había así como zonas donde hay piedra y zonas donde no hay piedra ya estaba así me imagino yo en mi cerebro así porque cuando fue la época de los dinosaurios cuando cayó el meteorito así que hay una tierra entonces los pedazos de meteoritos salieron volando así cuando fue el golpe del meteorito quizás había como todo había acumulado así como un piso cuando cayó así todo se devoló no así y algunas piezas vinieron a caer así y entonces por eso ya tienen piedras si pero la era y es lo mismo es el otro de película según mi teoría como supuestamente la tierra fue inundada completamente el diluvio ajá y entonces cuando ya se mermó toda el agua por acá aquí pasaban las chorreras del agua y entonces en esta parte aquí donde queda como ha visto los ríos queda un montón de piedritas y aquí donde hace el relleno queda la pura tierra entonces aquí dejó las piedras y ahí ya dejó el relleno de tierra de que año con año como conforme el hombre va destruyendo la madre naturaleza va también haciendo lo mismo entonces la tierra corre a los ríos y van quedando estas partes más descubiertas que son bordos llegan bordo entonces los planes se llenan más de tierra y los bordos van bajando su nivel porque allí no era así miren era un pedrero que está al otro lado ajá ahí lo ha descubierto la lluvia ahí lo ha descubierto la lluvia porque bueno eso es lo que yo pienso porque yo he visto una teoría más o menos es creíble baja las quebradas y las quebradas las llevan a los ríos y los ríos la van a tirar a los ríos la otra teoría sería de que acuérdense que aquí en el salvador hay muchos volcanes y han habido muchas erupciones por ejemplo el volcán de y los pangos que era un volcán antes que ahora el lago dicen que esa ha sido una de las explosiones de volcán más grande de todo el mundo que llegó la ceniza hasta europa obviamente fue en los años antes de cristo después de cristo ajá entonces según dicen las teorías de los científicos salvadoreños que esa erupción fue la que la que se tapó o soterró la mayoría de asentamientos indígenas por eso que por ejemplo joya de serén está sobre una capa de tierra porque la de montones ceniza que arrojó el volcán creó una capa entonces soterró todo eso lo raro que estas piernas son volcánicas no son volcánicas entonces la teoría sería de que de que la gran erupción voló piedra por todos lados vinieron a caer así va casi como el de la vez y nomás de que el meteorito de la vez y cayó en méxico y hasta aquí no iba a venir a caer tal vez los fragmentos no hay cráteres de meteorito así que probablemente bueno que yo sepa no puede decir es que yo dicen que puede ser el meteorito que le han dicho pero no están seguros o sea que es como la alejandra que no es normal pero es que ahí están aprendiendo no aburre si se ponen coco porque cada quien puede tener su teoría vaya le vamos a preguntar a ustedes y cuál es su teoría de las piedras como han llegado aquí no sé yo siento que por los volcán por volcán porque los volcanes ellos los trajeron porque hace eso explosión explosión no más o menos así de lo que está escuchando porque lo de la vez y muy muy fantasiosa película bien la de coco también muy en la de hielo las razones de poder es a pey a usted no pero la de suya la suya propia es por por volcán por volcán ah mi teoría ah ok mi teoría si lo entiendo muy bien lo que está diciendo solo porque nosotros somos un poco menores va pero lo entiendo porque como ellos son de la época antigua entonces te creemos por eso de los señores que le creemos más a ella hola fíjese que si tiene razón la teoría que dice pey en la casa de mi papá se ha fijado la piedrona que está ahí enfrente no pero sabe que ya que dicen de eso verdad les voy a dar otra teoría que es la teoría del heladis pero para eso me regreso en otro video y ahí se las cuento porque es una teoría que tiene bastante lógica